En el Salón de Consejo Municipal de Saavedra se congregó la comisión que presidió en el Consejo Regional, aprobando proyectos emblemáticos de agua potable rural para cuatro sectores rurales de la comuna de Saavedra. Entre los que la Comisión de Agua del Corera Uscanía aprobó fue la construcción del Sistema de Agua Potable Rural de Puahucho, la instalación del Sistema de Agua Potable Millahueco-Rolonche, la instalación del Sistema de Agua Potable Doyinco-Yarquenco y, por último, la instalación del Sistema de Agua Potable Rural Alma-Cudileujo. El presidente de la Comisión de Agua Potable Rural del Gobierno Regional, Claudio Aceitón, se mostró alegre por esta aprobación, ya que viene a mejorar la calidad de vida de estos sectores. Sí, sin duda alguna estamos muy contentos porque hoy día estamos cumpliendo con nuestro rol de poder incentivar el desarrollo de los distintos sectores de nuestra región. Estamos hablando de cuatro proyectos que son importantes para esta comuna, que sin duda alguna va más allá de lo que es el presupuesto propio de aquí, de Puerto Saavedra. Eso significa una buena gestión por parte del Consejo Municipal, por parte del Alcalde y para nosotros hablar de más de 4.000 millones de inversión en Saavedra es significativo. Así que estamos muy contentos de poder haber sesionado y esperando la sesión del 3 de octubre a las 12.30 horas donde invitamos a toda la comunidad a ser partícipe de este importante evento que se va a desarrollar acá. Ana María Soto, vicepresidenta de la Comisión de Agua Potable Rural, indicó que el agua es un derecho sobre todo para las familias de sectores rurales. Muy contentos porque estamos aprobando hoy día 4.000 millones de pesos para la comuna de Saavedra, lo que significa apoyar cuatro comités de agua potable rural que llevan 10, 15 años esperando. Lo mencionaba recién, ojalá el Estado fuera más rápido para responder a las necesidades de las personas y sobre todo el agua que es un derecho. Así que dar nada más que las felicitaciones a los dirigentes por la constancia, la disciplina de mantener este tipo de proyectos por tanto tiempo y hoy día la felicidad de poder responder a sus vecinos con agua, con el elemento tan fundamental como es justamente el agua potable. Juan Pavés, concejal de la comuna, agradeció la respuesta de los consejeros regionales en la aprobación de este emblemático proyecto. Sí, la verdad es que contento también. Nosotros en nuestra calidad de concejales hemos visto la respuesta de los consejeros regionales que son los que en definitiva aprueban los proyectos y también está con ellos la amistad que nosotros tenemos, el acercamiento. Cuando cada vez que la comuna presenta algún proyecto, yo siempre lo he dicho, nosotros aquí apoyamos los proyectos porque son necesidades de la gente. También yo hoy día pedí permiso en mi trabajo para poder venir a estar acá en esta sesión donde se firmaron los cuatro mensajes, fue lo bueno. De los cuatro proyectos, uno de los más lejanos, retirado de acá a Puaucho, así que bien por la gente, bien por los dirigentes. Yo tengo mucha confianza, fe en, por ejemplo, en don Marcelo Carrasco que es un hombre presidente regional, nacional de todos los consejeros de Chile que tenga la preocupación por trabajar por nuestra zona costa que nosotros todavía nos faltan mucho, tenemos muchas necesidades. Esperemos en Dios ahora y hago la invitación desde acá también a través del Canal 8 a las cuatro comunidades involucradas en estos proyectos que vengan el día 3 de octubre a las 12 y media. Me tocará nuevamente pedir permiso en el trabajo, espero en Dios que pueda tener ese permiso y poder estar acá, porque hablar del tema de descentralización es lo que Chile ha estado luchando desde hace mucho tiempo. Don Marcelo Carrasco, tengo entendido que él es uno de los consejeros que trabaja para eso, para que Chile definitivamente terminemos descentralizando el país y no tenga que todo el tiempo aprobar los Santiago, ¿cierto? Y felicitar a los cinco consejeros que vinieron, porque la verdad es que estos proyectos ingresaron el 23, ahora recién, y ellos tienen plazo 30 días para sesionar en la firma de la comisión y posteriormente pasar a la sesión en pleno. Y también hace mucho tiempo que aquí, yo me recuerdo en mi primer periodo, el año 2005 se sesionó acá el CORE en este consejo, cuando teníamos un consejo muy pequeño ahí, ahora tenemos una sala grande donde podemos invitar a la gente y que ese día estoy seguro, o casi seguro, en un 100% que se estarían aprobando estos cuatro proyectos que hoy día se firmaron acá en la comisión. María Railén del Comité Millahueco-Rolonche se mostró agradecida por las gestiones de las autoridades comunales. Sí, súper contenta, una noticia espectacular, se puede decir, me voy contenta, quizás todavía aún no feliz, pero contenta por la voluntad que tuvieron los consejeros, el trabajo del alcalde, los concejales que nos acompañaron, así que muy feliz y agradecerle a don señor Carrasco por la gestión y por la voluntad de venir acá, así que súper contenta. ¿Cuánto tiempo esperando? Harto, no recuerdo, pero nosotros empezamos con la movilización del agua como en 1995, más o menos en trámites, consultas, preguntas y nos constituimos en el 2012. ¿Cuánto tiempo asoció? ¿Cuánto tiempo, digamos, de...? 124, como 160 y algo de arranque. ¿Cuánto tiempo asoció la noticia? Sí, es muy importante, así que los vecinos que estén escuchando, miren más rato el canal 8, que se sumen a esto, a este mensaje grato, agradable, bueno y bonito. ¿Es también la invitación para el próximo pleno? Sí, por supuesto que sí, el pleno es el 3 de octubre a las 12 y media acá en el consejo y le pedimos a todos los socios, especialmente de Millahueco Rolonche, que nos acompañen ese día. De hecho, nosotros también vamos a ocupar los medios de comunicación local acá para invitarnos, así que que se sumen a esta gran noticia. Juan Carlos Beltrán, presidente del Consejo Regional de la Araucanía, felicitó al municipio de Saavedra por la gestión realizada para poner fin a la escasez de agua en los sectores rurales de nuestra comuna. Bueno, lo primero quiero saludar y felicitar muy afectuosamente al alcalde de la comuna, que ha hecho una brillante gestión, la verdad que siempre ha estado solicitando recursos en el CORE, con este presidente, con el intendente y con mis colegas CORE. Hoy hemos aprobado más de 4.000 millones de pesos en lo que es agua potable rural, que va a beneficiar a cuatro importantes sectores de la comuna de Puerto Saavedra. Y lo más importante, una primicia, quiero invitar a todos los dirigentes sociales y los habitantes de la comuna de Puerto Saavedra, porque dentro de mi labor como presidente, siempre he sostenido que tenemos que estar en terreno, es decir, llegar a las comunidades. Y mi gestión como presidente es hacer reuniones en distintas comunas. He realizado en dos comunas de la provincia de Mayeco, que es Renayco y es Curacautín, y Cautín, la comuna de Freire. Y ahora hemos tomado la determinación de realizar la próxima sesión en la comuna de Puerto Saavedra, como una manera más de respaldar a los dirigentes sociales, a los vecinos, y por supuesto a nuestro alcalde y a autoridades comunes. Así que los invito cordialmente para esa reunión que el alcalde va a convocar y que vamos a estar en la comuna de Puerto Saavedra. Hoy día muy contento estar en Saavedra. Invitación del alcalde de la comuna, don Juan de Dios Pallafir, del concejal, don Juan Pavés, también el concejal Mario Llancaleo, viendo cuatro proyectos emblemáticos para hacer más de 4.000 millones de pesos directos en beneficio de las personas para dotarlos de agua potable rural. Un gran logro del municipio, un gran logro de los equipos técnicos, pero un gran beneficio a los habitantes de la comuna de Saavedra que van a poder tener agua potable para el consumo humano. Muy contento como consejero regional de haber aportado con un granito de arena en la votación del día de hoy. Es un sueño que tienen, lamentablemente los procesos son largos, engorrosos, pero que hay un trabajo arduo y de los dirigentes que uno tiene que valorar mucho del trabajo que hace el municipio, dirigido por su alcalde, Juan Pallafir, con sus concejales, en el caso acá, que lo acompañaron hoy día, nuestro amigo Juan Pavés, así que yo muy contento de poder estar construyendo con un granito de arena para que este sueño que tienen los habitantes de tener agua, que es un derecho que debiera ser universal, hoy día se transforma en un hecho de la realidad de poder tener el día de mañana agua potable para el consumo humano. Sí, la verdad es que hoy día como comisión de APR se aprobaron cuatro proyectos que yo digo son de muchos años, del 2010, como decían dirigentes, y para mí es un gusto estar participando de esta tremenda aprobación. El agua potable, el agua es vital, así que sabemos la necesidad y esta comisión en forma muy especial, con su presidente, Claudio Aceitón, y con el consejero regional, Marcelo Carrasco, nos pidieron en forma muy especial de poder venir a apoyar. Y dejo invitada a la comunidad porque va a haber un pleno, va a ser el día 3 de octubre, donde estos proyectos pasan inmediatamente a la votación de todos los consejeros, somos 20 consejeros, desde ya tienen nuestro voto, tienen mi voto y una tremenda noticia para Saavedra. Además, realizó una invitación a la comunidad de Saavedra a participar de la próxima sesión del consejo regional, la cual se llevará a cabo el 3 de octubre a las 12.30 horas en el Salón de Consejo Municipal. Sin dudas, este es un gran avance para la comuna y en especial para las familias de las diferentes comunidades rurales de Saavedra. Y propone la aprobación de la iniciativa de la constitución del sistema global rural rural de Saavedra con el 109.599.000 pesos. El mensaje 365 que propone la aprobación de una nueva iniciativa de inversión contra el presupuesto de la subversión regional regional. La instalación del sistema global rural rural de Saavedra por 657.380 millones de pesos. y también el proyecto de instalación, el mensaje 366 de instalación Sistema Abortable del Inco, Iarquén, Cozadera por 1.217 millones el proyecto igual, el mensaje 367, instalación Sistema Abortable en Villarueco, Rolón , Cozadera, por 1.429 millones de pesos. ¿Quién entiende? De acuerdo con aprobar este mensaje, por favor llevándote su mano. Todo lo impida todo lo que hay en la vida. Aplausos